A fin de ampliar la información relacionada con el tercer informe de gobierno, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Campeche, el día de hoy dieron inicio a las comparecencias de los secretarios de Administración Pública Estatal, siendo el titular de la Secretaría de Finanzas Tirso Agustín R. de la Gala Gómez quien iniciara esta comparecencia. El funcionario estatal indicó su exposición afirmando que la Secretaría a su cargo se ha preocupado por mejorar la calidad en la atención de los contribuyentes. Además, aseveró que la adecuación de la política fiscal implementada desde el 2009 ha sido de beneficio para la entidad, debido a que permitió incrementar el coeficiente efectivo para el cálculo de participaciones federales y el crecimiento de la recaudación municipal del impuesto predial. Manifestó que los recursos obtenidos por este crecimiento ascienden a 17.177.340.000 pesos, que posiciona al Estado en el primer lugar de la recaudación a nivel nacional. R. de la Gala hizo referencia a los egresos totales del Estado, cuya suma es de 18.059.915.573 pesos, mientras que el gasto programado llegó a los 14.527.713.277 pesos, siendo el 81% destinado a la educación, crecimiento económico y desarrollo social. Expuso también que en atención a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Finanzas transfirió 3.800.033.500 pesos a los 11 ayuntamientos de Campeche. Al referirse a la deuda pública directa de Campeche, señaló que al cierre del primer semestre del 2012 se ubicó en 474.038.792 pesos, misma que ha permitido a la presente administración gubernamental la realización de importantes obras de infraestructura e implementación de programas a lo largo del Estado. De igual manera, durante el periodo que se informa, fueron ejercidos 83.449.015 pesos, provenientes del Fondo Nacional de Reconstrucción. Esta cantidad fue respaldada por los bonos Cupón Cero que otorga el Gobierno Federal, cuya cantidad a saldar solo son los intereses. Para concluir, el secretario destacó que Campeche en la actualidad ocupa el tercer lugar de la transparencia de la información presupuestal del Ejecutivo Estatal y Mejores Prácticas 2011, situación que calificó de novedosa, ya que en el 2010, en el mismo esquema, Campeche apareció en el lugar 18. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.